¡Qué maravilla lo que tuvimos oportunidad de escuchar brevemente durante la prueba de sonido! Que por suerte es nuestro cierre musical del día de hoy, pero además es un compromiso para el próximo 11 de septiembre a las 20 y 30 horas. Hablo de Dani Mágica, Camila Ferrari y Cecilia de los Santos, que serán nuestro cierre musical. Bienvenidas a las 3, ¿dónde van a estar el 11 a las 20 y 30? Muchísimas gracias. Vamos a estar en Teatro La Nave, en Rocha. Ya están las entradas en Cambio Rocha. Así que los esperamos, las esperamos. La verdad que la convocatoria para todos los que puedan, a las 20 y 30 del 11 de septiembre, estar allí porque lo que escuchamos, Lore, fue una delicia, ¿no? Nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Vero, nos reencontramos mañana como siempre aquí, 8 en punto, en Arriba Gente. Buen descanso, muchas gracias y buena jornada. Bueno, muy bien, con música, con Cami, con Dani y con Ceci y a todos ustedes, 11 de septiembre, Teatro La Nave, en Rocha, 20 y 30, cita obligada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!